Hola a todos, gracias por acompañarnos en el Día UNAL, un espacio que nos permite entregar información de los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. Una universidad que aprende y se transforma. Esa es la idea que la UNAL ha planteado en los últimos años para enfrentar los retos de una sociedad cuyas necesidades cambian de manera constante. Esto implica, por supuesto, explorar nuevas formas de relacionarse con el conocimiento para que éste tenga la posibilidad de ofrecer soluciones y transformar realidades individuales y colectivas. La innovación pedagógica, entonces, es para la UNAL un proceso pensado para vivir diferentes experiencias de aprendizaje. Para entender mejor ese importante asunto, hablaremos con el Profesor Óscar Germán Duarte. Él es el Director Nacional de Innovación Académica. Bienvenido nuevamente a este espacio, Profesor Duarte. Laura, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Profesor Duarte, el término innovación ha estado asociado directamente a la economía o a los avances tecnológicos, pero cuéntenos qué es la innovación pedagógica. Bueno, es cierto que la innovación es un término asociado al mundo empresarial, pero es que hay muchas formas de innovación. En particular, la innovación social es una forma muy distinta de concebir la innovación a aquella forma más empresarial, llamémoslo así. La innovación social busca solución de necesidades, soluciones integrales, busca empoderar comunidades, busca cambios sistémicos. Ese es el enfoque que a nosotros nos gusta para el concepto de innovación pedagógica. Nosotros entendemos la innovación pedagógica para la Universidad Nacional como un proceso en donde queremos buscar nuevas experiencias de aprendizaje, que vivamos nuevas experiencias de aprendizaje orientadas a ayudarnos a mejorar los procesos de formación. Esa es como la base fundamental de la innovación pedagógica, pero le ponemos también ciertos condimentos adicionales para que esas innovaciones, esos cambios sean más persistentes, más institucionales y no sean flor de un día o esfuerzos aislados. Entonces, nos gusta que esas innovaciones sean organizadas a través de un trabajo por equipos, ojalá intercedes, interfacultades, que la universidad conozca esos esfuerzos y, muy importante, que estén orientados hacia donde van los objetivos estratégicos de la universidad, en particular los objetivos estratégicos de formación. Entonces, es un concepto que va más allá de probar cosas nuevas. Es buscar un cambio, un cambio pedagógico, una transformación pedagógica real. Precisamente, profesor, cuéntenos cómo se está adelantando este tema en la Universidad Nacional desde cuándo inició este proyecto que usted lidera en ese momento. Bueno, realmente innovaciones no puedo decir que vienen haciéndose hace muchísimo tiempo. Cambios y esfuerzos vienen haciéndose hace muchísimo tiempo en la universidad. Lo que nosotros quisimos fue dar una cierta estructura a esos esfuerzos y a esa pasión que tenemos en la universidad por aprender más. Esa estructura la llamamos incubadora de iniciativas de innovación pedagógica. Este es un proyecto que nace con el actual Plan Global de Desarrollo. Entonces, ya tenemos casi unos tres años de estar adelantando esta iniciativa. Pero, como digo, las innovaciones vienen de mucho tiempo atrás. La incubadora lo que busca es dar un espacio para desarrollar esa creatividad de la comunidad académica alrededor de una cosa que nos interesa mucho, que es mejorar los aprendizajes, mejorar por una parte la práctica docente, sí, pero también la práctica de aprendizaje y los espacios distintos de formación que podemos inventarnos más allá de asignaturas o cursos. Profesor, cuéntenos, nosotros a través de la plataforma de comunicación hemos visto y escuchado hablar del proyecto I3P. Cuéntenos en qué consiste. Bueno, I3P, 3 I es incubadora de iniciativas de innovación pedagógica. Lo concebimos como un lugar de encuentro fundamentalmente, un espacio de encuentro. ¿Encuentro de quiénes? De personas preocupadas por los aprendizajes, preocupadas por lo pedagógico. Es un espacio donde nos encontramos para conocernos primero, pero también para reflexionar, para proponer cambios y para implementar esos cambios. Es tal vez lo más importante, llegar a la implementación de los cambios. No es un instituto de investigación, no, es un lugar de acción, pero acción basada en conocimiento, basado también en la reflexión, en la contextualización de eso que sabemos a nuestros problemas pedagógicos particulares. Entonces, en la incubadora lo que buscamos es primero conectar personas que tengan ese interés del cambio pedagógico, de la transformación pedagógica, y acompañarlos en la formulación de unos proyectos de innovación pedagógica, proyectos de cambio en las prácticas pedagógicas. En ese acompañamiento, entonces, tenemos la oportunidad de aprender mucho y de formular algo ordenado para realizarlo. En la incubadora hay un cierto presupuesto para esas iniciativas, donde se pueden financiar hasta unos ciertos montos, y acompañar también en la implementación, en la evaluación de esos resultados, y en la difusión de los resultados. Profesor, ¿quiénes han participado hasta el momento en esta incubadora de innovación pedagógica? Hemos realizado hasta el momento dos invitaciones, y ya viene la tercera invitación. La primera invitación fue orientada hacia docentes que quisieran hacer cambios en su práctica pedagógica, por llamarlo de esa manera. Y la segunda invitación tuvo un enfoque distinto. La segunda invitación fue abierta a toda la comunidad académica. Esa invitación fue realizada en un momento complicado, julio del 2020, en plena pandemia. Y el enfoque de esa segunda invitación fue hacia intentar superar las dificultades de vulnerabilidad académica de estudiantes en condición remota. Entonces, en la primera invitación, quienes acudieron fueron profesores, mayoritariamente, bueno, exclusivamente. Y en la segunda invitación, mayoritariamente estudiantes de pregrado, pero también tuvimos la participación de administrativos, de egresados, de estudiantes de posgrado, de profesores también. Profesor, ¿qué cantidad de proyectos se vienen trabajando desde esa incubadora de innovación pedagógica? Y principalmente, ¿cuáles son las áreas que más están participando? Bueno, hemos logrado constituir 34 equipos. Y esos 34 equipos han adelantado 50 iniciativas diferentes de innovación pedagógica. Esto en el marco de las dos primeras invitaciones. Lo más bonito es que no hay una área, sino que son muchas áreas. Y sobre todo, en la segunda invitación tuvimos unos enfoques transversales espectaculares. Si bien es cierto que hay unas iniciativas que se pueden asociar a áreas del conocimiento, y ahí pondríamos sobre todo química, por ejemplo. Hay una muy bonita participación en química, pero también hay alguna en matemáticas. Hay muchas de las iniciativas que son, sobre todo, inter y transdisciplinares, que tienen un impacto muy importante en los procesos de formación, en los procesos también de creación de capacidades de autoaprendizaje, de autoorganización del aprendizaje más bien. La mayoría tienen como ese enfoque. Profesor, regálenos un balance de este proceso que ustedes han llevado a cabo con la Incubadora de Innovación Pedagógica y qué es lo que se desespera para este 2021. Bueno, el balance realmente es muy interesante, es muy satisfactorio, no solo en lo cuantitativo, cuántas personas, cuántos proyectos, cuántas áreas, sino en ciertas características que tienen esas iniciativas. La principal, tal vez no la principal, pero la primera que me gusta destacar es que estamos trabajando en equipos, y en equipos intercedes e interfacultades, que no siempre es fácil lograrlo. Ese es un avance que me parece muy interesante para la universidad, tener una forma de organizarnos de esa manera. Como balance también unos aprendizajes importantes para la misma incubadora, en la manera de organizarse, en los tiempos, los recursos que se necesitan, los tropiezos también. Pero tal vez el más importante de todos es poder reconocer el interés de la comunidad por lo pedagógico, por el tema pedagógico. El interés también por la colaboración, por la solidaridad con nuestros miembros de la comunidad académica, la comunidad universitaria y más allá. Yo creo que ese es un aprendizaje muy importante. Lo sabíamos, pero es que tenemos ahora una evidencia muy interesante. En cuanto al 2021, tenemos ya preparada la tercera invitación. La tercera invitación tiene un enfoque distinto a las dos primeras. El año pasado, mal que bien, aprendimos qué era eso de la docencia remota. ¿Hasta dónde podemos hacer? ¿Hasta dónde no? No quiero decir con esto que estemos en una situación idílica, ni mucho menos. Pero hay algo que sí no hemos aprendido a hacer. Y es a recuperar esos intercambios culturales de tanta riqueza que suceden en nuestros campos. Y entonces, la invitación es hacia un pedido de creatividad a la comunidad académica para que nos ayude a idear e implementar mecanismos, formas, estrategias para potenciar ese diálogo intercultural en modo remoto. Esa es la gran expectativa que tenemos. Bueno, profesor, cuéntanos si estas iniciativas van a trascender las fronteras de la Universidad Nacional. Lo han hecho, aun cuando el foco principal es hacia el interior del campus, algunas de las iniciativas, en su intención de mejorar los aprendizajes, van más allá de las fronteras del aula, van más allá de las fronteras de nuestros campos. Por ejemplo, hay unas iniciativas que se desarrollaron en la incubadora, en la sede Palmira, que llegan a las comunidades. Y ese es el proceso de aprendizaje de aspectos ambientales y aspectos de ingeniería, llegando a las comunidades y trabajando con ellas. Entonces, sí, ya lo han hecho. También hay que mencionar que el congreso que realizamos entre el 16 y el 20 de febrero para dar a conocer los resultados de estas iniciativas, tuvo una gran acogida más allá de la Universidad Nacional. Tuvimos una participación importante de personas de, digamos, de fuera de nuestra comunidad unal, pero que forman parte de la comunidad educativa colombiana. Bueno, profesor Duarte, le agradecemos muchísimo su participación nuevamente en este espacio. Nuestro propósito es que la comunidad universitaria y la sociedad esté al día con todo lo que está pasando en la Universidad Nacional y, por supuesto, todas estas iniciativas pedagógicas que se vienen gestando y en las que esperamos que cada vez la comunidad universitaria participe más activamente. Muchas gracias a ustedes por este espacio de difusión y aprovecho para hacer esa invitación para sumarse a las iniciativas de innovación. La tercera invitación está calientica y es muy, muy atractiva. Estoy seguro que con esas iniciativas enfocadas hacia el diálogo cultural vamos a poder aprender sobre pedagogía, vamos a aprender de innovación, vamos a aprender sobre cultura y, muy interesante, vamos a avanzar e imaginarnos qué significa eso de ser colombiano. Bueno, profesor, muchísimas gracias por esa invitación, para que todos estén muy atentos y les agradecemos a todos los que estuvieron conectados a este programa. Los esperamos en una próxima oportunidad para estar al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia.